Hasta la pez mola, tío. Los guiñoncitos nacen cuando las lágrimas de un niño secuestrado caen sobre la nieve virgen. ¡Qué turbio! Muele mucho. La mejor frase de todas esas es la de... De... Un morquirán. Sí. Reballando tibias ahí de la bahía. Y también me gusta la de la prole fosilizada. Tiene una frase rara. Parece que es como un guiño a... A Jurassic Park. Puede ser, la te digo. Esa la tengo, la prole fosilizada. ¿Y también? Que tú la compraste. Claro. ¿Lo ves? Por 500 pesos. La miras y te devuelve la mirada. Es muy inteligente. A veces parece que está abrigando cómo abrir puertas. Eso no es como un guiño a... Sí, a los raptors de... Sí, a los raptors. De Jurassic Park. Cuando intentan abrir las puertas y están los niños ahí en plan... Te recordaba. Si tú quieres complacer a Valdomero. Al salir de la congelada necrópolis de las ramas, Valdomero encontró enseguida un lugar caliente al sol para echarse una fiesta. Creador del pantano. Seguramente es mejor no tocarlo. Me gusta la del swing. Feroz y letal, a Shufu le encanta cazar la luz de la luna. Una vez, durante la luna llena, mató y se comió a un gran macho cueracero entero. A lo que siguió un asista de dos días. Una gente ahí echándose de estacas. Son todos los bichos de aquí, ese chanchista. No sé cómo lo hacen. Uy, cómo viene. Es todo virujillo. Virujillo. Ese también la tengo. No, esa no la tengo. La de virujillo es la de las cuentas. Fusión de cuenta, wow, va a tener. Sí, esa la tengo. El aspecto virujillo recuerda los tiempos más civilizados, cuando los duelistas luchaban con Smoking. Vale. Pauwi, cachorro cosido. Cuando Gluff murió a malos de un grupo de valientes aventureros, encontraron a estos pequeños en el cadáver, rollendo huesos no muertos gigantes. Vale. ¿Y soy Fuego y Ruy? Sí. Cachorro deca en el núcleo. Los que hacen el núcleo que lleven en las tiras de fuego y en el núcleo de magma, descienden directamente del macho alfa. Magmar. Cachorro vil. Estos cachorros son bolitas de pelo y diente hasta que maduran. Momento en el cual pasan a ser todo dientes. Eh, aquí estoy mirando la calavera fantasmal y pone que cuando percibe la muerte inminente de una criatura cercana, el cráneo emite una carcajada de ensordeceor. Uh, eso vale. Vale, vale mucho. Es como el cajón esperando, ¿sabes cuál es? Sí, ese coma las animañas. Se come las animañas. Y de giras, el cantarín que canta. Sí. Sí, es una de las cositas. La, la, la. Por la hermana de la tentación que se pega azotes. Sí, eso sí. Se lo viste. Uy, la chispita de odio. Su odio no es proporcional a su tamaño. Uy, estás preparados. A ti, el horror. Super héroes, por las dos. Oye, así nunca llegará. No engañó. No. Ya que sí, sí. Estoy mirando aquí todas. Siguiente desdichado. ¿Será esto? Sí. Tito. Blurp. Blurp. Ya estoy aquí. Ah, para dentro. ¿Qué? ¿Por qué onda? Uno y dos. Déjalos. ¿Los matanos? No. Son por ejemplo. ¿Crees que no puedo matarlos? No, que me caen bien. Me han estado solo diciendo hola. ¿Crees que no puedo? Me han dicho hola cordialmente. Y me he caído. Me he hostiao. Y tenía un golpe a morir y me han matado. Y tú me lo he matado. Ya. Pero porque a ti te han matado muchos héroes ya. Demasiado. Demasiado para ser verdad. Pene pati, pene pati. Ahí va. Ya había puesto la trampa. Ya se había quedado. Bueno, por todos. No me detendréis. Eunucos. Actívanse, por favor. Esto no me acuerdo si te cometían en piedra o algo así. Y se reiniciaban, me acuerdo. Sí, era una putadísima putada. Esto por ejemplo en el orico son cuatro. Sí. No sé. ¿O no? No, no lo sabes. Los juntos para que hagas más daño, ¿no? No, es fácil que tú. Uy, ya está bueno. Está muerto. Uy, ya está bueno. Uy, ya está bueno. In the page, se podría decir. Igual para el suerte o no había por ti. Por ti. No, no. Nunca te darán ti. Antivis, ¿no? No, 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 tío. Bueno, te descubrirán vida, pero son unos palmas. No hay que hablar con el limitacho, ¿no? Esperamos que no. En serio. ¿Por qué tengo un frasco de una hora? Creo que me he echado sin querer. No se puede. No me he echado yo un frasco. ¿Es bueno que te voy a activar esto por cojones? Sí. Pero hay que darme la hace ahí. Pasa justo ahí. Tú vecino. Pene pa' ti, 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 pene pa' ti. Puto iremita, ¿eh? Sí, yo he empezado Bueno, pues 10 segundos Mierda Igual, se tengo en cada nada, en verdad Quiero darle drama a la cosa No me falta con esta Contra Feng, el detestable Que está muerto Mira Esas dos Bueno, esa no Pero un anillo que soltaba este boss Y esa offhand la ayude con el chaman Eh, loot Sí, lo hay Ah, este anillo no me gusta Pues si, caen nada Eh, ni nada A ti no te da asco Sí Dile, dile, dile Ah, es asco Exacto, así, así, muy bien Así, así, que... Ahí va No me he ocupado el barranco No me he tirado fuera No me he tirado fuera No me he tirado No me he tirado Para poder vender mierdas Para poder vender mierdas Básicamente No Bueno, no tengo sitio Yo no, yo nunca tengo sitio Tengo que quitarme algunas cosas que no valen para nada Hay que matar a eso No me he tirado, no me he tirado Ah, es del tier pvp de Pandaria Me encanta No, no me he tirado hasta el suelo Ah, sí, aquí te lo he tirado No me 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 he tirado Estos salen solios Jalaljala ¿Solo? ¿De dentro de nuevo? Creo que lo has dicho Neptuno Lo he dicho yo Neptuno Entonces Neptuno Voy a convertirme en la raza que siempre he sido Sí, un elfo de sangre Bueno Pues se agarra Exacto Yo le tiro monedal Si me voy a vacar Vale En realidad no me caería Porque yo no digo eso A no ser que Jarajal Garakal Puyo del vinculador de espíritu Cuidado Sí, ahora nos va a contar la historia Como siempre De los Estos empanados Este era un tío muy malo Estoto también Yo esto me lo pudo suelear Que Esta es lena Sí Sí Claro No, eso porque mi juego sabe Para que quede el posible que lleve el celular ¿Eh? Ah, porque quería robarte la montura Sí, que con pibu va a caer Si va el celular Eso es Mierda Es pecho poderío Toda la manía de que a dos por tres rebufar Porque está acostumbrado a Lichkin que la gente no bufase Y yo siempre tengo que recordar Por favor, rebufad Ahí va Eso se vendía carísimo Pero se vendía carísimo Entre la gente del Arrive Porque no es de equipar Si tú venía Hay gente que viene aquí a farmear en plan Pulse Por eso te iba a recoger Claro, por eso te digo que la gente se lo vendía entre la gente de Arrive En plan, uno cogía y decía Te lo vendo Yo lo hice una vez Así me compré el mamut y la velocidad del movimiento y todo Vamos, Seremita Me cago en todo O sea, puto lento Que no me rayo con sus mierdas Así que invoca todo el ejército del Shadopan Madre mía Bien Voy a prenderlo Por coleccionar, más que nada Esto es mayor ya, ¿eh? Sí Me levanto a los dos y me levanto muy tarde Me levanto más tarde que si me levanto más fuerte Yo no sé qué hora me he despertado Once, creo Madre mía, yo no sé qué hora me he despertado Pero me lo he apagado y he dicho Bueno, un poquito más Y ya Venga, un poquito más, compañero Un poquito de espejo Bueno, otro día hace un logro aquí, qué coñazo Ahí va ¿Me he caído? Sí ¿Qué estaba pensando? Este no me gustará, este boss Porque es un poco largo Sí Bueno, tampoco Tampoco Si se hace rápido las fases Mira, esos deleteaban Sí, yo sé Sí, lo tengo que lograr No, me lo he comido ¿Eh? Sí Ni me han hecho daños Vamos a ver Ahora voy a empezar a tener que armar esta red Sí Oro más montura Sí La montura es además Es muy pollito Es cualquier montura Es Elegon Es... La tiene... ¿Cómo se llama? Este... Fao No, ya no lo quiero Está rotísimo aquí el... Este... ¿El enemito? ¿El este ya estoy abajo? ¿El... ¿El enemito eso? ¿Hay que hablar con él? No No Está vacilando Uuuuuh Hype Eso mismo te decía Playa de noche Te quiero copiar El aspecto ¿Dónde estás? Ah Ah, que se está afirmado en esa mierda Vaya ¿Quieres que me bloquee? Quiero que lo quede Quiero ser Asier Por un momento Bien Soy Asier Tengo un arma de... Desafío Sí Sí Vale A ver, acá también me gusta Pero... Teniendo este arma Joder, es un puto arma Del super futuro Destructor de mundos La única que tiene Este tipo de esquina Y bueno El arquitecto también es mola Pero... A la carga Por Gileas Por mi pueblo Por mi padre El Gil Voy a comparar Los logros de Asier A ver Vaya, se ha dejado No puedes comparar Mis logros No tengo suficientes Madre mía Es demasiado poderoso No, pero Para estar tan poco tiempo jugando Tiene muchos No, no lo suficientes Ya Ya tengo 31 proguitas Poco a poco 20, 21, 22 Spam Yo logro muy fácil Eh... Ponte aquí Vaya, nada Creo que has matado a lo grande ¿No? Vaya Al celador Tienes que ponerte En el área En el área Te empuja Y tienes que atravesar Los aritos esos No es coña, eh Es verdad Te juro que es verdad No me crees Te voy a linkear el logro Lo hice el otro día Míralo Volando voy Volando voy Volando vengo Voy a tener los discos que hay Sobre el motor En la ¿Has visto? Es que no me crees No Yo que te quiero dar el logro Si tú no te creo Teo Ya no más Ya no más Eh, no debería durar más de lo que salga El primer casteo, quiero decir Me suena a que la última vez hizo un casteo solo Así que igual ahora Eh, lo vas a reventar de sobra No, que no sé si iba con el Shabu o algo Que también quedó mucho De igual Lo vas a reventar de sobra Shabu es gay Vaya, me he hecho los bebés Bueno A ver es que yo siempre Mi primer cd es la estampida Que solo se puede echar Con tarjeta Así que Vamos, actívate ya Actívate ya Actívate ya Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, bien 3 de la 20 de sobra 3 de los pasos de DPS ¿Por qué? 3 de los 30 ¿Qué está pasando? Yo voy a salir de aquí ¿No confías en que lo mate antes? Sí Sí, pero 420k de DPS No confío en mí mismo, mejor dicho Bien, oro Venga, va a caer la montura No, va a caer la montura ¿Ves? Ahí está, la montura Oh, qué espadita esa Bonita Bueno, ya tengo una nueva espada Vale Bueno, no creo ¿Matamos algo último? No podemos Creo Por intentarlo Con que yo coja la garra de uno y tú de otro Creo que se hace No se van a partir Posiblemente Pero bueno Estamos aquí para jugar Está muy chula la espada, ¿eh? Que lleva las estrellas Es mi tipo de espada Pero Aunque se sabe por qué Algún tiro Por eso lo guardo Más que nada Algún día caerá Y ya será con Inbuestrar ¿Y si las llevará a Redwar? No lo dudes La vida no hay que dudarla Sistema Activado Que la gran grulla Guíe tus pasos ¿Te has preparado para la huipe? Sí ¿Y para tirar la piedra? ¿Y para tirar la piedra mientras Y para aguantar vos Mientras yo tiro la piedra? Venga, hasta luego Ahí vienen La ira del emperador Buah Eso se sabe Es que es un guiño Alejandro de terracota ¿Cuál? Este lugar ¿Sí? Sí Mira para arriba No es que están todas las tropas Ahí de terracota ¿Dónde viste? Pues ya lo sabes Creo que el boss Hay que separar No me acuerdo cómo era Pero bueno Yo me golpeo Vale, es que otro de la derecha ¿Vale? Así lo hacemos En cuanto mate es alguno No recuerdo que se comparta ya en vida O no Así que Creo que sí El coraje del emperador Arde eternamente El coraje del emperador Aparece en la habitación Por ahí viene Puto coraje del emperador Está muerto Ya no hay coraje del emperador Está muerto La fuerza del emperador Aparece en la habitación Creo que ya viene Creo que ya viene el boss O sea Cógete tu el de la derecha Y es que ya sabes Sí Ahí están Titi Tereré Pabuete te timo mucho Con lo que no podíamos Podrías hacer esto solo Ya Vaya engañufa Te metió el cabronazo Los cojones Sí Qué pena Aquí cañar Arco Creo que sí Sí No